La relación entre Cristian Nodal y Belinda estaría poniendo en peligro su carrera como cantante Ya se han dado a conocer los nominados de los Latin Grammys 2020 Y la Academia lo ha hecho de una forma singular A través de las redes sociales de artistas premiados en otras ocasiones Y con un mensaje claro que ensalza la música como la compañera más fiel de este año tan impredecible El cantante Cristian Nodal fue el artista de música regional mexicano en la pasada entrega de los premios Latin Grammys Llevándose a casa dos de los tres galardones para los cuales se ha dominado El intérprete se hizo acreedor del gramófono de oro por mejor canción regional mexicana y mejor álbum ranchero mariachi Superando al legendario Vicente Fernández Nodal se ha convertido en un fenómeno en el regional mexicano que ha roto récords en todas las plataformas digitales Y es seguido por millones de personas en sus redes sociales Su gran éxito ha hecho de Nodal un cantante con una gran trayectoria a muy corta edad Y que sea uno de los cantantes más grandes del género en la actualidad En esta oportunidad ha sido nominado nuevamente como mejor canción regional mexicana y como mejor álbum de música Actualmente está compitiendo con Aida Cuevas, Alejandro Fernández, Eugenia León Y con el mariachi sol de México de José Hernández Sin embargo, algunos medios de comunicación han manifestado por quienes llaman el hijo millenial de México, Cristian Nodal Su preocupación en torno a la vida personal del cantante Pues entienden que en estos momentos Nodal la está pasando muy bien en su noviazgo con Belinda Premios, amigos, lucos, familias y el amor Todo es miel sobre hojuelas para el intérprete de adiós amor Aseguran ellos Ha vivido tantas cosas en tan poco tiempo que a veces se olvida que es apenas un jovencito Uno que vive la intensidad del primer gran amor que parece profesar por Belinda Uno muy esperanzado e inocente Por eso la preocupación de algunos medios, Cristian que tan ilusionado se ve Sobre todo porque ahora mismo vive una etapa decisiva en su carrera Aclamado tanto en México como en Estados Unidos Sus canciones dominan el mercado y las redes sociales Desde que inauguró su carrera, hace ya cuatro años Con el bombazo llamado adiós amor, sus éxitos no han parado Ellos se preguntan, pero, ¿qué tal si el amor de Belinda se acaba y deja a Cristian adolorido y atormentado? ¿No podría eso hundir la carrera tan promisoria como la de él? Ahí la gran pregunta y el temor que nos da verlo tan clavado con una chica que no tiene por costumbre enamorarse en el largo plazo con nadie Sería una pena que una chica experimentada como ella pudiera darle un golpe de realidad a Cristian Que aún tiene mucho candor y sencillez, acotan los medios Igual no nos adelantemos Pensándolo bien, no deberíamos subestimar al carismático sonorense Puede que él sea quien logre al fin conquistar definitivamente a Belinda Y aún si la relación llegara a derrumbarlo Quizás eso le dé un nuevo impulso a su carrera Una mayor inspiración y un motivo para alcanzar sus mayores dimensiones artísticas Incluso en el peor de los escenarios, una ruptura traumática puede llegar a ser una fuente de inspiración para Cristian Que alcanzará a conectar más que nunca con su propia música Sin saberlo, ¿acaso allí está el secreto de una gloria más elevada? Las grandes leyendas de la música popular mexicana han estado marcadas por la penuria De José Alfredo Jiménez a José José Pasando por Agustín Lara y Juan Gabriel El dolor parece indispensable para quienes se sumergen En lo más horto de las emociones humanas, acotan los medios de comunicación Por último refieren En cualquier caso, no seamos aguafiesta ni pesimista Dejemos que Cristian y Belinda disfruten lo que tienen y ojalá les vaya de maravilla Hacen linda pareja y mientras sean felices, qué mejor Por ahora que sigan los besos y el jugueteo de tatuajes con filtros de Instagram ¿Creen ustedes que esto es una exageración de los medios? ¿O un ataque de algunos medios inescrupulosos que no creen en el amor entre esta linda pareja? Desde lo más esperado les deseamos mucho éxito en la carrera como cantante a ambos artistas Y que Nodal pueda traerse nuevamente a eso latino a mí a los cuales está nominado Y que el amor entre él y Belinda continúe por muchos años más Pues a todos nos tienen enamorados Si les gustó el video déjenos sus comentarios El Latin American Music Award es Artista Regional Mexicano del Año Solista es El Latin American Music Award es Cristian Nodal Cristian Nodal Cristian Nodal Cristian Nodal, quien gana en la categoría Canción Mexicana del Año Además del premio a Artista del Año de Booth Si este video te ha agradado te invito a que te suscribas a este canal y no te olvides de darle like Compartir y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas informado en lo más esperado Hasta la próxima